Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía ¡Hola! ¿Cómo están, gente hermosa? Muy buenas vibras para todos. Bueno, pues les cuento que vamos a hacer un viaje familiar a Cuba. Estoy muy emocionada. ¡Eso no me lo esperaba! Y a la vez bastante estresada. Es una mezcla de emociones que no les puedo describir en este momento. El pensar que voy a abrazar a mi mamá, que voy a sentir su presencia en mi regazo, que voy a estar con ella, me da una alegría y una nostalgia tan grande. Es bellísimo. Que aminora todo el proceso, todos los preparativos que tenemos que hacer para este viaje. Aquí abajo te voy a dejar el costo de los boletos para que tú sepas cuánto aproximadamente puedes estar gastando para hacer un viaje. En nuestro caso vamos a ser tres personas. ¡Sustos que dan gusto! También tuvimos que comprar una maleta extra porque es tanto lo que quisiéramos llevar para ayudar a la familia. No lo sé, tú dime. Son tantas cosas que siento que no nos alcanza el espacio, el dinero. ¡Ya nos exhibiste! El tiempo para llevar todo lo que quisiéramos llevar. Entonces, mira, he tenido que... cosas que aquí tengo en la casa para compartirlas allá. Otras sí las compré, con lo cual le agradezco muchísimo a México. ¡Muchísimas gracias! Porque hay tanta variedad aquí de precios para todos los gustos y colores, como decimos en Cuba. Y eso es maravilloso cuando uno va a hacer un viaje. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, para que YouTube nos siga recomendando y sigamos creciendo juntos. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Miren mi gente, esta es la maleta extra que compramos de 23 o 25 kilos, ahora no recuerdo muy bien. Y allá al fondo se ve la maleta de 10 kilos de uno de nosotros. Ya que te comentaba que vamos a ser tres personas las que vamos a viajar. Te lo voy a ir compartiendo más de cerca para que puedas ver todo. Pero miren. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. El motivo de este video, y sí me gustaría aclarar, es para que si tú tienes la oportunidad de ir a Cuba, porque te dijeron que es un país con hermosas playas, lo cual es muy cierto, y quieres sentir la brisa del mar, el calor del verano intenso, de un país que es siempre verano, o tienes algún familiar en Cuba, o simplemente quieres ayudar a alguien en la calle, tú sepas qué puedes llevar. En Cuba, cualquier ayuda para un cubano es muy agradecida. En mi caso, esta es mi experiencia, yo he decidido comprar varias cosas. Otras no las compré, afortunadamente, bueno, de las que tengo aquí en casa, se las voy a compartir con mi familia, con mi mamá, pero bueno, te lo comparto para que tú sepas qué puedes llevar. Claro que cada familia es diferente, cualquier detallito es una ayuda y se agradece mucho. Miren, por ejemplo, aquí yo le voy a llevar a mi mamá este forro que es para su taza del baño. Les quiero hacer un house tour, una vez que esté ahí en Cuba, en mi pueblo de Mayar y de Holguín, para que ustedes vean la casa en la que yo viví 27 años. El techo de mi mamá de su casa es de lámina, entonces se calienta mucho lo que es el mueble, entra mucho polvo, entonces este es un forro para sus muebles y que la pueda apoyar en este aspecto. Aquí tenemos café mexicano y probablemente pensarás, bueno, en Cuba hay un maravilloso café, un café muy rico y si es cierto, ¿por qué llevas café? Bueno, llevo este porque no estoy segura de que mi mamá tenga, debido a que a veces no es muy fácil conseguir el café. Entonces, por los alimentos que están normados, controlados en una libreta de abastecimiento, en ocasiones no llega frecuentemente o se atrasa un poco el suministro, entonces lo llevo para que no falte. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Y este es un cereal, me gustaría mucho ver la reacción de mi mamá al probar el cereal porque ella nunca lo ha probado. Entonces, por acá tenemos la gelatina de Gary, compramos de varios sabores. A ver, sí. Este aquí está de chocolate, de vainilla, de fresa, de frambuesa y de mango. Ajá, estos fueron los sabores. Y la Coca-Cola mexicana. Allá en Cuba tenemos un refresco que se llama Tu Cola, pero es mucho más suave y la Coca-Cola es más fuerte. Entonces, se lo llevo para ver si le gusta a mi mamá cómo reacciona. Ajá, aquí tenemos sopa marucha. Aquí están unos refresquitos Tang. Estos refresquitos allá son muy útiles porque como no llevan azúcar, nada más con el polvito se pueden hacer. Una pimienta, una mayonesa. Aquí llevo unas gorras para el calor, porque sí en Cuba hay bastante calor. Mucho, mucho calor. Y aquí están las medias, calcetines, como les dicen aquí en México. Allá en Cuba les decimos medias para llevarla a mi mamá. Acá tenemos una leche condensada. A ella le gusta mucho hervirla y así se la come después de hervirla. Ajá, en olla de presión. Estos son tés. Aquí hay una botana de aquí de México. Se la llevo a ver qué le parece. Señor, qué suerte tienen algunos. Y bueno, ya les había enseñado el café. Aquí está la cafetera. Y ustedes a lo mejor me preguntarán por qué estoy llevando cafetera si allá la puedo conseguir en Cuba. Bueno, miren, yo la estoy llevando justamente porque en Cuba los productos en ocasiones no se surten la suficiente variedad de productos o están muy costosos. Es más cómodo para mí llevar algunos productos que conseguirlos allá. Y por ese motivo, teniendo en cuenta que acá yo tenía varias cafeteras, por ello lo estoy incluyendo, ya que mi mamá me comentaba que su cafetera pues ya no está funcionando. Aquí tenemos una parrilla eléctrica o hornilla eléctrica, como le decimos allá en Cuba. Esta también la llevo porque en este momento mi mamá me comentaba que solo tiene una olla rosera. Y aquí hay este jugo de sábanas. Son dos, el gris y este de color, pues es un amarillito. Estos dos jueguitos de sábanas son para las camas. Entonces ya más adelante les haré un videíto. Así que recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para que no te pierdas los videos que vamos a desarrollar en Cuba. Aquí hay dos cortinas de baño que se las llevamos. Teníamos acá en casa, teníamos varias y pues las compartimos. Igual que unos pañitos para secarse las manos. Aquí están estos que son los que, con los que las cuelgan. Y aquí están unos obsequios de maquillaje. Un juego de brochas para mi mamá. Aquí hay un juego de sombras. Yo la verdad me siento muy contenta de que podamos consentir a mi mamá porque la verdad es que sí, ella pasó mucho trabajo para sacarnos adelante. Nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor de ellos. Y me da mucho gusto poderle dar algún apapacho, como dicen aquí en México. Pues poderle dar cariño, algún obsequio, mimarla. Me da mucha satisfacción eso. Larisa ha preocupado tanto por mí. Tenemos como tal sombras, sombras brillantes, lápices de colores. Todo esto es, bueno, lápices para los ojos. Estas son también bases. Esto es antiarrugas. Esto es base para también maquillaje. Aquí tenemos también labial. Otros lápices de colores. Esto también es para maquillaje. Aquí tenemos unos audífonos que se los quiero llevar. Luego nos lo han dado en el autobús. Y bueno, quisiera compartir con ella porque ya son varios y me da gusto que ella los tenga. Me hubiera gustado comprar muchas más cosas, pero bueno, económicamente no nos fue posible. Pero muy agradecida con Dios por todo esto que le estamos llevando. Aquí tenemos chapú. De las figuritas de Piolín, del comé. Bueno, este no recuerdo cómo se llama ahorita, pero bueno. Dime en los comentarios de qué animado es este muñequito. Los llevo porque se los quiero regalar a mis sobrinos. Yo tengo tres sobrinos. Y estos bombillos también los llevamos justamente por lo que te comentaba. Que escasean los productos allá y cuando hay surtidos suelen ser muy caros. Entonces, debido a que acá es mucho más económico para mí y algunas cosas las tengo acá en la casa, con gusto pues se las comparto. Y aquí también le llevamos a la familia de allá de Cuba unos rastrillos o maquinitas a afeitar. Maquinilla de afeitar, como le decimos allá en Cuba. Aquí está un ventiladorcito que tiene esta entrada. Entonces le llevamos ya un tomacorriente, contacto, como les dicen acá, para poderlo conectar. Acá tenemos unas cremas de, bueno, para celulitis, varices, cuidado de la piel. Acá está este que es para los pies, el cuerpo, las manos. Y bueno, que esto le va a servir mucho a mi mamá para que ella se cuide un poco en lo que, bueno, normalmente no es posible que ella pueda obtener estos productos allá en Cuba. Mi gente, lo que te estoy contando es mi experiencia. No todo el mundo tiene la misma situación en Cuba. Hay personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Pero bueno, yo provengo de una familia orgullosamente muy humilde. ¿Para qué te digo que no sirve? En nuestro caso sí hay varias cosas que necesitamos. Y me siento muy feliz de poder apoyar a mi mamá y a mi familia con estos detallitos. Y que han sido con muchísimo sacrificio, con mucho esfuerzo. Pero bueno, también al mismo tiempo pues con muchísimo cariño. Aquí está la otra maleta de 10 kilos que les comentaba. Son colchas de trapear. Aquí en México les dicen jergas. Ahí en Cuba nosotros ocupamos, utilizamos como colcha, desechamos luego ropa que no nos sirve y eso y es lo que ocupamos. Pero bueno, para un poco de más higiene yo les llevo estas tres. Este es un tipo de esponja y este les sirve para las ollas. Aquí hay una bolsa de saco que es muy buena para cargar cosas pesadas. También se la llevamos. Por acá está una esponja que es más suave para lavar los trastes que sean más delicados. Y un lavatrastes en polvo. Esta es una manguerita porque ella me había dicho que para no cargar el agua si era posible conseguirla. Le dije claro que sí y acá se la llevamos. Por acá también tenemos un pinol para limpiar, un raid porque hay muchos mosquitos por allá. Un matarratones, un veneno para ratones, ya que me había comentado que también hay ratoncitos por allá por la casa. Aquí están unos cerillos. Cajas de fósforos como les decimos nosotros. Este es para desinfectar el agua. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Este que le estamos llevando es para ponerle al lavabo donde se lavan los trastes. Para que ahí se quede la basurita y poderla recoger. Estos son dos manteles para dos mesas que ella tiene. Aquí tenemos dos tintes de cabello. Que se los quiero llevar para consentirla porque tiene mucho que no se tiñe el cabello y para que lo pueda hacer. Esta es una blusa, unas tres licras, que era lo que menos pesaba y es más cómodo para ella. Por aquí tenemos tres rebosos. Estos se los regaló mi cuñada, se los manda mi mamá. Ella pues no tiene, nunca los ha visto, así que también me gustaría mucho ver cómo reacciona cuando se los pruebe. Este es un gorrito para el frío porque a pesar de que en Cuba hace mucho calor casi todo el año, este con todo lo del cambio climático, en ocasiones llega a ser un poco de frío y sí se lo llevo a mi mamá. Este es un par de chancletas para que las tenga. Y esto es pintura de uñas. Todo esto aquí lo tenemos. Aquí hay otras. Me comentaba que está interesada en arreglar uñas para así poderse ganar un dinerito extra. Y a mí me pareció excelente. Y pues hicimos el esfuerzo para poder apoyarla. Estas son unas velas para cuando falle la luz eléctrica que podamos tener iluminación. Estos son sus medicamentos del asma. Mi mamá padece de asma bronquial grado 3 y sí necesita sus medicamentos para que no sea grave. Entonces aquí le llevamos de todo un año estos medicamentos. Aquí está este alcacerce, sal de uva, ibuprofeno, peptobismol, vitamina C, este suplemento alimenticio. ¿Eso está bien? Las pomadas que son para dolores musculares, para quemaduras. Acá está esta que es para quemadura, nitrofuracin. Es para la gastritis, jarabe, para la tos. Son jarabes. Este es el contacto que te comentaba que le llevamos y le va a servir para el ventiladorcito que ya te había mostrado antes. Y también le llevamos este adaptador porque le va a servir para la parrilla eléctrica ya que allá en Cuba las conexiones son así, como este, de dos. Y aquí en México son de tres. Aquí hay unos jabones, estos jabones que están aquí también. Le llevamos este desodorante. Estos otros dos, el elmo y otro piolín, uno para mi mamá y otro para otro de mis sobrinos. Aquí está pasta dental, cepillo de dientes. Y pues esto sería todo, mi gente. Lo que, bueno, lo que le vamos a llevar a ella ya en las otras dos maletas de 10 kilos, pues ya faltaría lo que nosotros vamos a llevar por nuestra parte. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Bueno, mi gente, consejos para acomodar todo esto. Déjenme en los comentarios cómo lo puedo hacer para reducir espacio. Qué puedo hacer para que me quepa todo esto porque es lo que necesito llevar. Y con mucho gusto sigo las recomendaciones que ustedes me dejen ahí. Los leo en comentarios. Mi gente, se me apagó el celular y tuve que seguir grabando con la cámara. Se calentó mucho debido a que estamos acá a más de 30 grados al tiempo que realizo este video. Despedimos este video desde Ciudad de México. Ya en pocas horas estaremos, primeramente Dios, en Mayar y Cuba. Y allá continuaremos realizando más videos para ustedes. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Para ayudarnos a motivarnos a crear más contenido para ustedes. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y ¡Chao Pecao!